Otro día más, retransmitiendo desde la cocina y con esta bolsa que me encanta tener siempre de fondo, que no es shinju pero se parece. Hoy, como habéis visto en el título, vamos a terminar la trilogía de básicos de la casa, que el otro día hablando con Cristo, bueno, le dije que iba a hacer este vídeo y me dice, la trilogía, es tu señor de los anillos, ¿no? Y yo, sí. Así que este último capítulo es como el retorno del rey y vamos a hablar de mis productos básicos de limpieza, que bueno, realmente son básicos. Podría apañarme sin alguna cosa de estas, pero me encantan los productos de limpieza, me pierde un producto para limpiar que huela bien, tengo que probarlo sí o sí. Cuando voy al supermercado siempre, si tengo un poquito de tiempo, me gusta explorar un poco a ver si encuentro algo nuevo y bueno, evidentemente podría utilizar menos cosas, así que son básicos relativamente, pero en cualquier caso son de mis productos favoritos para la casa. Hay varios productos que quizás, si me seguís de hace tiempo, ya habréis visto en el canal, pero quería hacer este recopilatorio para que lo tuvierais todo en un mismo sitio, porque he ido hablando de productos en diferentes momentos y no estaban agrupados todos en un único vídeo y además hay algunos que he descubierto nuevos de los que aún no os he hablado nunca, que también me encantan. Vamos a empezar por esta parte de aquí, que son los productos de Lows, que ya os he hablado, por si hay alguien nuevo en el canal. Hola, si es la primera vez que pasas por aquí, bienvenida al canal. El besito también es para las que estéis ahí siempre. Y bueno, vamos a empezar por este mismamente, el limpiacristales, que me encanta comprar siempre este, acabo de abrir una botella nueva por cierto, porque lo compraba siempre mi abuela. Es verdad que limpia muy bien, es muy efectivo, pero me gusta tenerlo siempre porque, como os conté el otro día que me pasa con el bote de lata de levadura, en el vídeo de la semana pasada de la despensa, este, me crea como una especie de nostalgia de otro tiempo. Cuando veo el cristal sol, muchas veces me veo abriendo el armario de productos de limpieza que tenía mi abuela en el pasillo, que hacía así como una especie de esquina. Estaba como aprovechando una zona de columna y la puerta estaba delante como en diagonal. Y de verdad que muchas veces me veo abriendo ese armario cuando veo esta botella. Me quedaba muchas veces en verano con mis abuelos y me encantaba siempre ayudar a mi abuela a hacer las cosas de la casa. A hacer la cama, a pasar la mopa, a cocinar... Una de las recetas que hacía con ella que más recuerdo son las gambas con cabardina, que le gustaban mucho a mi abuelo para cenar. Me mandaba a la compra y siempre me dejaba coger alguna cosita que a mí me apeteciese. Y por eso me encanta tenerlo siempre en casa y no puedo comprar otro. Es verdad que esta no es la misma botella que entonces, es un envase diferente, pero solamente el nombre me hace que recuerde todos esos momentos de mi infancia. Siguiente. Me encanta este suavizante para la ropa, el de flor original. No podría cambiarlo. Pocas cosas me dan más gusto de la casa que sacar la colada de la lavadora y que huela a suavizante. Impresionante lo bien que huele, me encanta. Una vez, hace no sé cuánto, iba con prisa, haciendo la compra y sin querer en vez de coger este, cogí la versión azul que tiene un olor distinto. La botella es como más oscura. No me di cuenta y... ¡qué excepción! Cuando llegué a la casa y lo vi. Porque es que no tiene nada que ver. Como este para mí, no hay ninguno. Bueno, lo importante para lo que se supone que es el suavizante, que no es perfumar, sino que la ropa quede suavecita, también lo consigue. Lo que pasa que lo que a mí me gusta realmente de este suavizante es el perfume que tiene. Luego, para pasar la mopa, me encanta este producto. Es de Mercadona. Utilizo también siempre las gamuzas de ahí porque me gustan mucho. La verdad es que yo no soy de comprar mucho en Mercadona. Me gusta más ir a otros sitios que tienen más variedad, pero sí que hay cositas como estas dos que me encantan de ahí y siempre voy a por ellas. Huele súper bien. Es como un olor un poco sintético, me recuerda un poco como a la laca, pero me gusta mucho. Y luego que funciona muy bien, entonces cuando paso la mopa recojo genial el polvo, si hay algún pelito de shinju, que sobre todo cuando está mudando el pelo, por mucho que pase el aspirador, pues siempre queda alguno. Luego, mi producto favorito del mundo para lavar el suelo de la cocina y el baño es este fregasuelos de Hipercore, que el perfume se llama Aire Limpio y huele que no os imagináis de bien. Es una maravilla. También hace bien el trabajo, deja el suelo muy limpio. Me encanta cuando está recién fregado el suelo de la cocina, porque cuando vengo para acá desde el salón, por cómo refleja la luz en el suelo, se puede ver perfectamente si hay manchas o no. Y cuando está recién fregado, da un gusto verlo, porque es que está impecable. Este es otro producto para mí indispensable. Lo utilizo siempre para fregar los muebles de la cocina. Quita súper bien la grasa, no es nada agresivo y tiene un perfume así a limón, pero como bastante cremoso, que me gusta mucho. A veces lo utilizo también para la encimera, para cuando quiero limpiarla a fondo y queda también genial. Luego para el baño, me encanta, pero que me apasiona este producto. Es para la taza, para el interior, para limpiarla cuando pasa el agua y también para que huela bien. Lo llevo utilizando dos o tres años, no sé cuánto tiempo ya. Y no sé si habéis visto que aquí pone edición limitada. O sea que lleva siendo edición limitada tres años, que no lo entiendo. Porque o no lo compra nadie, solamente yo y mucha gente más, no puede ser. A lo mejor en los perfumes así, que no son básicos, ponen eso para que te animes. Bueno, el caso es que a mí, de verdad que me encanta, huele súper súper bien. Y lo compré porque quería el dispensador. En realidad yo prefería el perfume de mar, pero no venía con el tubo para poder ponerlo. Era como solamente la recarga, entonces compré este en su día para poder tener cómo aplicar el producto. Y resulta que me ha apasionado. No he vuelto a comprar otro desde entonces, otro perfume, digo. Luego me gusta que queda como bastante bonito, el tono es muy mono. Y cuando lo aplicas, como tiene esto así, esta forma, como no sé, fuese una flor o algo así, queda hasta bien. Luego pasamos más o menos a los productos de los que no os he hablado todavía. Digo más o menos porque los he agrupado como por marca. Son de Jacques Briochon, pero hay uno del que sí que ya os he hablado, que es este. Y luego he añadido también en esta parte este jaboncito del que también os he hablado. No puedo estar sin él, es una maravilla. Se llama Fiel de Boeuf, se utiliza mucho en Francia y es especial para quitar las manchas de los tejidos. Funciona súper, súper bien. Yo lo utilizo siempre para quitar las manchas de los manteles. Cuando los quito, mojo las manchas en ese momento, les doy con este jabón, froto un poco, aclaro y pongo en la lavadora. Este lo compré en Francia, pero si os interesa probarlo podéis encontrarlo en Amazon. Os voy a dejar enlace en la cajita de info de alguno que encuentre, porque aunque sea una marca distinta, el producto es el mismo. Cunde muchísimo, lo he utilizado ya no sé cuántas veces y está la pastilla prácticamente entera. Y la única pega que tiene, por sacarle una, es que no huele a nada. Mejor eso que si oliese algo que no fuese muy agradable. Pero como a mí me gusta tanto que los productos de limpieza huelan bien, pues sean pedo más, como dirían los franceses. Luego, como os decía, os voy a enseñar varios productos de la marca Jacques Briochon, que es francesa. Yo la compro siempre en The Singular Olivia. Empecé probando un par de cositas y como me gustaron mucho, he ido animándome con otras que ahora os cuento las que más me han gustado. Lo primero, la pierre blanche, piedra blanca, que en esta marca la llaman la pierre du roguiste, pero en Francia se conoce como piedra blanca normalmente. Y es una arcilla que limpia una cantidad de cosas que no os podéis imaginar. Viene así con una esponjita para poder aplicarla. Ya la tengo bastante gastada. Se ha ido craquelando por utilizar agua, que no pasa nada porque se usa así, pero bueno, que ya no está como muy impresentable. Para utilizarla se moja la esponja por este lado, coges producto, lo aplicas donde necesites y luego con este otro lado también mojado a claras. Limpia, genial, un montón de superficies. Vale para muchísimas cosas. La encimera de la cocina, las juntas de silicona de la ducha, la mampara de la ducha. Yo por dentro cuando quiero dejarla muy muy limpia lo utilizo y queda genial. Que al principio parece que la estás liando porque estás poniendo como un montón de blancos y pastos en el cristal. Pero luego cuando pasas el agua, simplemente con la alcachofa de la ducha queda impoluto. Deja genial también la grifería, la pila de la cocina, las zapatillas de deporte. Con esto puedes limpiar cualquier tela blanca que sea un tipo cuero sintético. Es que le devuelve el blanco que tenía en un principio. Yo lo utilizo muchísimo para un puff que tenemos en la entrada que es así como de piel sintética. También para los asientos de los taburetes de la cocina que son blancos de ese tipo de tela y se ensucian un montón. Pero con esto queda genial. Luego de esta marca me gusta muchísimo también este desinfectante que no lleva alejía y huele a limón. Que para mí es perfecto porque odio el olor a alejía, no lo soporto. Me revuelvo el cuerpo y todo es que no me gusta nada. Cuando veo un sitio que huele a alejía es como... Entonces utilizo esto para el baño sobre todo cuando ya he terminado de limpiar y estar segura de que queda todo impecable. Veis aquí tiene el sello que certifica que yo lo voy a utilizar. Elimina 99,9% de bacterias y sin lejía. Lo más importante vamos. Luego no puedo estar tampoco sin este detergente que tiene perfume a lavanda. Me gusta mucho como huele. Tiene un toque así como cremoso que me gusta mucho. Como otro producto que os voy a enseñar ahora. Y lo utilizo siempre para lavar a mano. Cuando pongo la lavadora normalmente uso una cápsula de estas típicas. Que la verdad, eso según me dé, compro una marca u otra. He probado un montón y nunca ha habido unas que digan, uy estas me gustan más. El caso es que este detergente me encanta para lavar a mano porque es como muy suave. Entonces como a mano suelo lavar todo lo que es más delicado, pues me encanta. Y encima como huele bien resulta muy agradable. Luego el otro producto que os decía que huele así como cremoso es este. Es especial para limpiar la madera. El suelo de madera huele súper súper bien. Es como muy extraño porque no sé cómo puede ser que huele a eso. Pero es que huele a parque limpio y con un toque cremoso. Y deja el suelo precioso, limpio y con brillo. Y ya por último de esta marca, este producto que es una maravilla también. Es un polvo blanqueante que le devuelve el blanco a los tejidos sin necesidad de utilizar lejía. Que ya os he contado que aquí no es bienvenida. Deja la ropa blanca genial. Está bien para utilizarlo de vez en cuando, para que recupere como ese brillo. Acaba de venir. Y no solo eso, sino que también consigue devolverle el blanco a los tejidos que se hayan podido teñir. A mí me pasó con una alfombrilla del baño. Que Christophe es súper súper apañado para todas las cosas de la casa. Pero a veces, no sé por qué, cuando pone la lavadora le gusta mezclar colores. Que ya he visto más de una vez que no funciona. Pero de vez en cuando se le ocurre y lo vuelve a hacer. Y el caso es que se tiñó como de azul la alfombrilla del baño. A mí casi me da algo cuando la vi. Porque encima era la que más me gusta de las que tenemos. Que solamente tenemos dos, quita y pon. Y el caso es que con esto volvió a ser blanca. Y ya para terminar vamos a hacer una bonus track de utensilios de limpieza. Herramientas, no sé cómo llamarlo exactamente. Hay varias cosas diferentes que me encantan. O que para mí son fundamentales. Lo primero, bolsas para la lavadora. Para las prendas más delicadas. Tengo varias así grandes. Que utilizo cuando una prenda es un poco fina. Cuando a lo mejor se puede enganchar con algo. Para lavar los jerseys. Son súper súper prácticas. Luego tengo esta pequeñita para los sujetadores. Que creo que es de una marca que se llama Le Tendons Demo. Que de esa marca os voy a enseñar otra cosita que me gustó un montón. Y bueno, esto no es necesario. Pero si queréis ver cosas de la marca. Que de ahí utilizo también los algodones lavables para desmaquillar. Se puede comprar en España a través de EasyPagapharmacy. Porque envían aquí. Y luego tengo también esta bolsita pequeña. Que utilizo siempre para poner la cápsula de detergente. Y que no se quede enganchada en la goma de la lavadora. Luego de esta marca que os decía. Le Tendons Demo. Me encanta esta gamuza. Que es especial para limpiar los cristales. Que quedan genial simplemente con agua. Se llama Ritou. Esto es una edición que se equivocaron. Que le pusieron aquí otro nombre. Clarenet. Es una gamuza que tienen para limpiar las gafas. Las pantallas del ordenador. Tablet, etc. Y de verdad que esto deja los cristales genial. Cuando están muy muy sucios. No es que no sirva. Pero va a quedar la gamuza hecha en un cuadro. Entonces por ejemplo. Para limpiar los cristales. Es por la parte fuera de casa. Jamás la utilizo. Porque sé que va a acabar negra. Pero por dentro. Cuando no están muy sucios. Cuando los he limpiado hace poco. Simplemente pasando esto con agua. Quedan genial. Luego las gamuzas. Que utilizo siempre como os decía. Estas de Mercadona. Que me gustan un montón. Sobre todo con el otro producto. Pero por sí solas también. Y las utilizo tanto para el suelo. Como para limpiar el polvo de los muebles. Luego el papel de cocina. Siempre compro este. Que me gusta muchísimo. Porque absorbe genial el agua. Es muy resistente. Así que cunde un montón. Y lo que más me gusta. Lo que hace que siempre compre este papel. Aparte de eso. De que aguanta bien. Es que en vez de venir un cuadrado entero. Vienen medios cuadrados. Y entonces cuando solamente necesitas un trocito. Como así. Gastas al final mucho menos papel. Y ya para terminar de Mercadona. Este es otro producto que compro siempre allí. Bueno producto no es. Utensilio. Lo que sea. Bueno. Unas esponjas. Que son para limpiar las manchas de las paredes. Vienen así con un lado blanco. Y por abajo en rosa. Limpian por este lado. En realidad sirven para más cosas. Pero yo solo los utilizo para las paredes. Sin yo la verdad es que es un perro bastante limpio. No le gusta mancharse. Es así como muy delicado. Pero las paredes las ponen. No sé cómo lo hacen. Pero la roza un montón. Siempre que veo una mancha. Voy a por el borrador. Que lo tengo ahí en el lavadero. Y lo limpio en ese momento. Y ya para terminar. Compro siempre siempre esta galleta. Que me encanta. Porque es muy pequeñita. Pero es gruesa. Así que absorbe bien el agua. Y la dejo siempre aquí. En el borde de la pila. Para secar. Y no ocupa un montón de sitio. Bueno. Hasta aquí este vídeo. Como siempre espero que os haya gustado muchísimo. Si es así. Lo que os digo siempre. Dadle a like. No olvidéis suscribiros al canal. Si todavía no lo habéis hecho. Para no perderos ningún vídeo. Activad la campanita. Para que os llegue notificación. Porque además últimamente. Estoy viendo a ver. Cómo me organizo. Con los vídeos nuevos. Que quiero hacer. Que hay muchos que quiero sacar. Entonces. Ando un poco descontrolada con los días. Todavía no sé. Si voy a seguir publicando. Domingo y miércoles. O domingo y otro día. Entonces por eso. Si tenéis activada la campanita. Mejor. Os espero en redes sociales. Sobre todo en Instagram. Que es lo que más utilizo. Déjame un comentario contándome cualquier producto que sea para vosotras fundamental en casa. Podéis contarme todos los que queráis. Pero por lo menos uno. Para ayudarnos a descubrir cosas nuevas. A mí y a las demás chicas que leen los comentarios. Y os mando un beso enorme. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Fun fact de la casa. Es que siempre que vamos a Japón. Me gusta pasarme por la zona de limpieza del hogar. Y ver si me traigo algo. Esto lo compré en la luna de miel. Que sirve para sujetar los estropajos. Luego siempre que vamos allí. Me encanta comprar estropajos. Porque los tienen de forma súper monas. Este es el último que nos queda. Que es con forma de oveja. Y me da pena gastarlo. Porque es el último. Pero lo voy a utilizar. Ya compraré más cuando volvamos. Y luego esto también es de Japón. Que a lo mejor os parece una tontería. Pero a mí me encanta. Es la rasqueta de la ducha. Y aquí nunca había encontrado una tan sencilla. Tan fina. La tenemos colgada aquí en la estantería del baño. No ocupa nada de sitio. Casi no se ve. Y la utilizamos siempre para pasarla después de ducharnos. Me hace siempre muchísima ilusión. Traer cosas de Japón que vaya a utilizar en mi día a día. Y esto bueno. Es para limpiar la ducha. Pero de verdad que me encanta. Y ahora ya sí que hemos terminado. Vamos a ver qué hace Shinjo. Estaba durmiendo la siesta. Que ya se le está empezando a caer el pelo otra vez. Así que nos esperan días de tener que pasar el aspirador mañana y tarde.